No me excuso en el alcohol Yo te fallé Se me fueron las luces Y cargo con mis cruces Sin ti ya no me va mejor Tú lo sabes Nena yo me equivoqué No me dediques, te boté ¿Y ahora cómo le hago pa' volverte a ver? ¿Cómo yo le hago pa' volverte a ver? Ignoras mis explicaciones Soy consciente de mis errores ¿Y ahora cómo le hago pa' volverte a ver? ¿Cómo yo le hago pa' volverte a ver? Algo me dice no llores Que no me haga ilusiones Ahora mantengo pensando todos los días Ya las canciones no me salen como antes solían Dicen que la carne es débil y yo no creía Fabricando fantasías como Tito Nieves lo decía Pasa, pasa, pasa el tiempo Y más lejos yo te siento Me enredé en otro cuerpo ¿Y ahora cómo le hago pa' volverte a ver? ¿Cómo yo le hago pa' volverte a ver? Ignoras mis explicaciones Soy consciente de mis errores ¿Y ahora cómo le hago pa' volverte a ver? ¿Cómo yo le hago pa' volverte a ver? Algo me dice no llores Que no me haga ilusiones No me excuso en el alcohol Yo te fallé Se me fueron las luces Y cargo con mis cruces Sin ti ya no me va mejor Tú lo sabes Nena yo me equivoqué No me dediques te o te ¿Y ahora cómo le hago pa' volverte a ver? ¿Cómo yo le hago pa' volverte a ver? Ignoras mis explicaciones Soy consciente de mis errores ¿Y ahora cómo le hago pa' volverte a ver? ¿Cómo yo le hago pa' volverte a ver? Algo me dice no llores Que no me haga ilusiones No me dice no llores ¡No me dice no llores! No me dice no llores ¡No me dice no llores de mi amor! Gracias.